Hoy en día existen muchísimos estudios enormes encargados de crear y diseñar nuestros videojuegos favoritos Pero no podemos dejar de lado a esos pequeños estudios que a partir de una pequeña idea crean videojuegos extraordinarios Hola, yo soy Hoss y en este video hablaremos sobre 3 videojuegos indie que debes de conocer Por cierto, en este video no habrá spoilers de la historia del videojuego por si quieres jugarlo más adelante Así que tú tranqui, ¿vale? Muy bien, entonces comencemos Desarrollado por el estudio Ember Lab, tenemos al videojuego ganador del Gori a Mejor Juego Independiente del 2021 Después de un misterioso acontecimiento que dejó a una aldea en la oscuridad Kena, una guía espiritual, emprende su camino hacia el santuario de la montaña Conociendo a varios espíritus que atormentados por su pasado no pueden partir al más allá Al ayudarles descubriremos pistas que nos revelarán qué fue lo que ocurrió en la aldea Cada uno de estos espíritus tendrá una historia que te aseguro recordarás por siempre En lo personal, la historia de Benny y Zaya con su hermano Taro me pareció una de las más hermosas que he visto Ya que demuestra lo que realmente representa el amor entre hermanos y lo que estaríamos dispuestos a hacer por ellos Eh, no te cuento más por si piensas jugar el videojuego En Kena Bright of Spirits también haremos uso de nuestras habilidades para enfrentarnos a seres corrompidos por el mal Que se encuentran por todo el bosque dispuestos a derrotarnos Y en cada una de las historias de los espíritus los jefes a los que nos enfrentaremos serán verdaderamente desafiantes Así que recuerda mejorar tus habilidades antes de enfrentarte a ellos Pero descuida, en la aventura no estaremos solos, nos acompañarán unas pequeñas criaturas conocidas como Roots Unos adorables seres con los que te encariñarás desde el principio Estos seres potenciarán las habilidades de nuestro báculo permitiendo causar daños devastadores Cada uno de ellos lo podremos personalizar con gorritos o máscaras que iremos recolectando en nuestra aventura Al igual que los Roots, Kena también podrá cambiar su atuendo Los cuales iremos desbloqueando al completar desafíos Untitled Goose Game Desarrollado por el estudio House House, este juego pondrá a prueba tu creatividad al colocarte en el papel de un ganso Y desatando el caos en un pequeño pueblito donde las personas serán las víctimas de nuestras maldades Para desbloquear la siguiente zona tendremos que realizar una serie de actividades marcadas en una lista de cosas por hacer Las cuales consisten básicamente en hacerle la vida imposible a las personas a tu alrededor El juego también te permite invitar a un amigo para que juntos terminen las misiones Y por supuesto, causarle más estrés a los ciudadanos A pesar de ser un juego bastante tranquilo, Untitled Goose Game nos dio bastantes horas de diversión Y por último, desarrollado por el pequeño estudio Massive Monster Tenemos una historia aterradoramente adorable Un corderito inicia un culto reuniendo seguidores para volverse más poderoso Con ayuda de un artefacto llamado la Corona Roja El pequeño corderito gobernará y será capaz de invocar armas, teletransportarse y tener habilidades en combate contra sus enemigos En el juego tendremos que vencer a cuatro dioses los cuales representan a los cuatro jinetes del apocalipsis Pero no olvidemos tus obligaciones como líder de tu pueblo Ya que deberás mantener felices a tus seguidores Despertándote temprano para prepararles la comida e incluso a veces limpiarles sus popós Por eso es muy importante construir un baño en cuanto puedas O de lo contrario se enfermarán y podrán morir Habla con ellos y está al tanto de sus necesidades Ya que cada uno podrá darte misiones que si logras completar aumentará la fe de tu culto Un juego bastante adictivo en el que pasarás horas y horas mejorando tu culto y reuniendo provisiones en las misiones ¿Alguno te llamó la atención? ¿Conoces algún videojuego que sea muy poco conocido pero a ti te encante? Cuéntamelo en los comentarios Muchas gracias por ver este video, yo soy Hoss Y recuerda si te gusta el mundo de los videojuegos no dudes en suscribirte a este canal Nos vemos en un próximo video, cuídate mucho, pórtate mal, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!